La programación para hacerlo válido, pero yo creo que por algo están aquí y ya lo demostraron en algunas luchas que hemos tenido con ellos. Algunas gentes los creen como cartuchos quemados, nosotros lo vemos como rivales y rivales de peligro. Son gente que se prepara igual que nosotros y que está aquí arriba del ring y que en cualquier momento puede dar una sorpresa como ya la dimos nosotros. Ahora lo que nos queda nada más es prepararnos a conciencia. Ahora estamos en una lucha de campeonato, no en cualquier lucha porque va a ser el aniversario. No queremos que ese aniversario lleve por ahí la leyenda de que los guerreros laguneros perdieron su campeonato en esa lucha. Vamos a hacer todo lo posible por defenderlo de la mejor manera y seguir conmigo. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Último Guerrero, sin duda viene una noche importante el 14 de septiembre. Tú tienes una historia, por supuesto, en luchas de aniversario. ¿Cómo estar listo para las marrullerías, los fouls, recursos ajenos a la lucha? ¿Cómo estar listo para esto, Guerrero? Bueno, yo ya tengo mucha experiencia en luchas de apuestas, en luchas de aniversarios, luchas importantes. He ganado, he perdido. Bueno, pero no por eso nos vamos a confiar, no voy a confiar. Hay que echarle muchas ganas y sobre todo no defraudar a ese público que tiene a la lucha de este aniversario. No defraudarlo y dar lo mejor de nosotros y defender este campeonato. ¿Para quién sería dedicada esa lucha Último Guerrero? Para toda la afición que nos sigue, especialmente para la Forra Guerrero, que este año nos ha apoyado a lo máximo. Y hemos estado en muchos lugares, nos enseñó en muchos lugares y a toda la afición y a todos ellos nos dejamos. Muy bien. Por favor, ¿podrían invitar a toda la afición de la revista Vox y Lucha? Claro que sí, Vox y Lucha. Le invitamos a Churretos de 14 de septiembre, 85 aniversario, cuando están aquí en la Argentina, México, para tener que aceptarse ese desafío. Churretos de 14 de septiembre, 85 aniversario, cuando están aquí en la Argentina, México, para tener que aceptarse ese desafío.